Estamos en la localidad de Santa Helena, estamos próximos a partir precisamente de un lugar muy icónico que es uno de los pesqueros más famosos, pero a su vez también se habla de que podría ser la caída de un meteorito más allá de lo que realmente pueda llegar a ser. Hablamos de la famosa Piedra Mora, en instante nada más estaremos precisamente navegando hacia aquel lugar y por supuesto llegando al mismo para investigar de primera persona realmente qué es la famosa Piedra Mora. No se pierda, vaya con nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien. Mucha historia, tanta mitología. Por allí se habla inclusive de que en algún momento, en horas de la siesta, podrían salir como pequeños, pequeños niños de este lugar y que harían algunas diabluras o travesuras en aquellos navegantes que de pronto lo toman desprevenido. Muchos mitos, muchas leyendas, precisamente en torno a este lugar. Uno de los pesqueros más importantes, indudablemente dicen, entre Santa Elena y Piedras Blancas. Es este, la Piedra Mora. Indudablemente ustedes verán después en imágenes como esta piedra hace una especie de correntada que indudablemente ha de atraer a los peces a este lugar y que la gente por allí puede venir a pescar. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Podemos hablar de qué puede ser un meteorito? Puede ser desde 1957. Esto se ha descubierto. Pero Meteorito, tal vez, si caería con estas dimensiones, usted imagínense lo que podría haber pasado precisamente con referencia a la costa. Hablamos más de un desprendimiento de un macizo de Brasilia, la última glaciación. Eso es lo más seguramente concordante con referencia a esta famosa Piedra Mora aquí, sobre el río Paraná. Hoy, con la bajante que tenemos, se puede iniciar de esta manera. O sea, cuando el río obviamente tiene sus valores normales en altitud, esto prácticamente no se divisa. O tan solo algunas de las partes más altas, indudablemente. Van a ver ustedes también que aquí hay restos de caderas, es decir, de grandes embarcaciones que seguramente han anclado en algún tiempo pasado y que hoy son simplemente testigos silenciosos de lo que realmente significa esta famosa Piedra Mora. Un lugar atractivo, un punto turístico que concita, indudablemente, a mucha gente a que se acerque a este lugar. Como lo hicimos nosotros con nuestras cámaras. Bueno, vamos a ver si esto sería básicamente un meteorito. Tendría que tener algún tipo de actividad que tiene que ver específicamente con el magnetismo. Para eso, trajimos nosotros una brújula. Pero solamente vamos a ver... La brújula funciona correctamente. Vamos a pedir un otro improvisado camarógrafo que nos marque. Ahí está marcando. Chéquense ustedes. La brújula funciona. Ya vamos a orientarla para que puedan ver ustedes. El norte magnético. Bueno, hay una variación, indudable, pero esto no hablamos de que... Ahí se está orientando la brújula. Sigue variando. Y vamos a colocarla después allá arriba. Para ver si hay algún tipo de variación con referencia a esto. Esta brújula funciona correctamente. Pero está marcando una variable que no podemos conectar con el norte. Aquí que se encuentra entre la localidad de Santelena y Pedras Blancas. Unos 30 minutos aproximadamente por agua para poder llegar a este lugar. Que hoy ustedes los tienen aquí, en primera persona, por siempre. La brújula funciona correctamente. Gracias por ver el video. Bueno, estamos hablando precisamente, ya directamente, de la piedra. En la brújula no hay variaciones magnéticas sobre el mismo material. Dicen que es prácticamente indestructible. En un momento se habló de que no se podía sacar ni siquiera un solo trozo de la misma. Hay que tener en cuenta que esto tiene muchísimos años. Indudablemente puede ser que esto ya haya variado. Mucho de lo que vemos acá ya no sea precisamente la piedra mora. Sino que sea la misma tierra y arena que se ha ido acumulando a través del tiempo. Vamos a improvisar con una especie de martillo este pedazo que hemos conseguido acá. Vamos a ver si se puede romper o no. Fíjense ustedes. La verdad que se rompe el improvisado martillo mío, pero esta parte de acá no podemos romperla. Mucha gente ha intentado hacer esto. Mucha gente ha intentado hacer esto. A ver. Ahí está. Salió un trozo del material. Fíjense ustedes. Lo tenemos. Tiene una especie de brillo muy particular, muy especial. Pero tengamos en cuenta también que esto puede ser parte, como le digo anteriormente, de lo que hay que ir quedando estancado. Colocamos también la brújula acá. No hay variaciones magnéticas. Fíjense ustedes. Vamos a colocarlo un poquito más abajo. Para ver si tenemos algún tipo de variación magnética. No, no tenemos variaciones magnéticas. Indudablemente uno de los mitos más importantes que era que esto podría llegar a ser un meteorito. Quedaría como desmitificado, puesto que no hay magnetismo en la misma. Y es muy factible entonces que esto sea más precisamente un desprendimiento clasicial del macizo de Brasilia. Que finalmente terminó aquí en este lugar. Fíjense ustedes. Hay una cadena. Muchísimo. Bueno, el mercado está mostrando. Fíjense ustedes. Muchísimos años habitualmente esta cadena. Y hay una recorrida. Siguiendo. Y camina. Aparentemente viene desde muy abajo. Fíjense ustedes. Y viene desde este seco. Bueno. Así. De esta manera entonces. Desde aquí. Desde este lugar. La famosa Piedra Mora. De esta manera. Estamos nosotros también mostrándoles a ustedes. Este lugar. Que más allá de ser un atractivo turístico. Es un lugar realmente muy lindo. Una tremenda correntada. Vamos a mostrar a ustedes en imágenes. Y que indudablemente. Fíjense. Gente pescando. Hace de que sea un atractivo turístico. Pero también un importante pesquero. Esta es la famosa Piedra Mora. Que tiene una distancia realmente importante. Se habla por allí de unos 30 metros. De diámetro. Y una profundidad que llegaría a ser mucho más. De unos 30 a 40 metros de la misma. Hasta aquí entonces. Zonas Misterios. En este lugar. Que ha sido siempre un mito. Y que indudablemente lo seguirá siendo. A través de las historias de la gente. Que cuentan en torno a la famosa Piedra Mora. De Santa Elena. 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 Gracias.